Bien, dice el dicho que cuando uno quiere, uno puede. Una persona quien puede dar fe de esta frase, que es cierta, es Justín Mungé. Este joven jugador oriundo de Pérez Celedón a sus 18 años ha destacado en tres disciplinas deportivas. Desde niño es apasionado por los deportes y ha practicado varias, siendo el fútbol la que más le apasiona. Desde niño siempre fui un apasionado por el deporte y siempre soñé con ser futbolista. En la escuela ese amor que siento yo por el deporte, esa adrenalina de tener competencia y ganar, es lo que me ha inclinado a practicar diferentes deportes. Expresó Justín, a la edad de 10 años ese amor al deporte lo lleva a incursionar en otros como el atletismo y balonmano, con destacadas participaciones en juegos estudiantiles donde logró varias medallas. Yo empecé a hacer atletismo desde los 10 hasta los 15 años y obtuve alrededor de 40 medallas en juegos estudiantiles. Y después ya en el colegio jugué balonmano donde me gané tres medallas. Agregó Monge, a este día es uno de los jugadores que conforman la planilla de los guerreros del sur. Sin embargo su camino al igual que el de muchos de sus compañeros ha tenido altos y bajos. La primera vez que me llamaron al primer equipo coincidió con la preparación para Juegos Nacionales, donde no llegué a tener participación prácticamente. Y es el profesor Omar Rogero, quien tiempo después me pone a debutar ante el club esport herediano, comentó Monge. Este joven deportista sin duda es todo un guerrero que ha sido formado en las divisiones menores del club, del cual esperan que logre ganarse un puesto en el once titular del primer equipo en este torneo de apertura 2020.